Ay, mujer, que cada día estás más hermosa y yo lo puedo ver. Que cada día naces más fuerte, yo solo nazco una vez. Ay, mujer, que cada día estás más hermosa y yo lo puedo ver. Que cada día naces más fuerte, yo solo nazco una vez. Ay, mujer, que cada día estás más hermosa y yo lo puedo ver. Que cada día naces más fuerte, yo solo nazco una vez. Ay, mujer, que cada día estás más hermosa y yo lo puedo ver. Que cada día naces más fuerte, yo solo nazco una vez. Ay, mujer, que cada día estás más hermosa y yo lo puedo ver. Que cada día naces más fuerte, yo solo nazco una vez. ¡Gracias!